Este día, 8 de mayo, recordamos el nacimiento y vida de Alexander Krishlow Berker Jr. Nació el 8 de mayo de 1919. Falleció el 11 de mayo de 1973. Alexander Krishlow Berker fue un actor estadounidense más conocido por interpretar a Tarzán de los Simios y personajes principales de las novelas de Carl May. Fue el segundo hijo de Alexander Krishlow Berker, un adinerado contratista de obras nacido en Canadá, y su esposa estadounidense, la ex Marion Tarton-Bills. Berker firmó un contrato con la RKO y tuvo pequeños papeles en The Farmer's Daughter de 1947, Crossfire de 1947, Under the Tonto Ring de 1947. En la película La Fuente Mágica de Tarzán de 1949, Berker se convirtió en el décimo Tarzán oficial de las películas. Su apariencia rubia, atractiva e inteligente, así como su figura atlética, lo hicieron popular en el papel que Johnny West Muller había hecho suyo durante 16 años. Su Jane era Brenda Joyce, quien había estado en la última película de West Muller, tres películas. El segundo Tarzán de Berker fue Tarzán y la esclava de 1950, donde Jane fue interpretada por Vanessa Brown. En Tarzán's Petal de 1951, Jane de Berker era Virginia Houston, con imágenes de locaciones africanas. Dorothy Hart fue Jane en La Furia Salvaje de Tarzán en 1952, dirigida por C. Anfield. Berker tuvo la oportunidad de interpretar un papel ajeno a Tarzán en una película de 1952. Un western volvió al papel por última vez en Tarzán y La Diableza de 1953. Berker murió el 11 de mayo de 1973 de un ataque al corazón. Mientras caminaba por una calle de la ciudad de Nueva York, caminó a encontrarse con su prometida a la actriz Karen Condacian. Esto fue parte de la vida e historia de Alexander Krishlau Berker en el aniversario de su nacimiento este día 8 de mayo.